¡Ey! Siento que el aire es más puro, que las flores son más bellas, que brillan como ninguno, eres un gigante de estrellas. Cuando tú estás cerca de mí, cuando tú estás cerca de mí. ¡Ey! 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 El corazón me margita, y las de muchas mas veces, se acelera y se me aniga, y hasta las penas me crecen. Cuando tú estás cerca de mí, cuando tú estás cerca de mí. ¡Ey! 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 Cuando tú estás cerca de mí, cuando tú estás cerca de mí Y vuelvo a arreglar como me Y no Y no, y no, mamá Y no, mamá